¡Chicos ya estamos en Razonamiento Verbal y tenemos un nuevo tema para ustedes! Así es Isaac, pero antes quiero que me digas por qué tenemos que ver el curso de Razonamiento Verbal. Bueno, porque es mi preferido, así que por eso. No, no, a ver, necesito que me convenzas. A ver, a ver, a ver. Bueno, porque el tema que vamos a tocar hoy día es muy interesante y muy interesante para ustedes. Sí, un poquito más. Bueno, este... ¡Ah, ya sé! Porque somos los mejores conductores y la verdad muy cool. Ya, bueno. Mira, yo te voy a explicar por qué tenemos que ver el curso de Razonamiento Verbal. A ver, explícamelo. En el curso de Razonamiento Verbal harás el mejor viaje educativo. Podrás aprender, divertirte y olvidarte del estrés del día a día. ¿Qué tal floro? Te has metido, Daniel, ¿verdad? No, 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 no es ningún floro, sino que hoy hablaremos sobre los argumentos emocionales. Me parece genial. Entonces, ¿vamos a ver un video sobre los argumentos emocionales? Y de paso también te enseño, ¿eh? Sí, claro, por favor, ayúdanme, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nuestro amigo Cristóbal Colón contó que la Tierra era redonda? Ok, está bien. Yo sé que no se acuerdan. Y la verdad es que yo tampoco. Pero ya me puse al día y les dateo que Colón expuso su teoría de que la Tierra era redonda ante los reyes católicos. Y tuvo el lujo de decirle que todo el mundo podía circunnavegar. ¿Te imaginas cuán estresado habrá estado Cristóbal Colón en ese momento? Porque tenía que argumentar en contra del sentido común, de la opinión de la ciencia, de los sentidos y de lo que la mayoría aceptaba como verdadero. Sí, para ellos la Tierra era plana y no esférica, como sí lo creía Colón. Esto prueba cuán importante es convencer a los demás de algo que no aceptan o que creen que no es verdadero. En la vida utilizamos un sinfín de argumentos, tanto para convencer a papá, a nuestro best friend, a nuestra abuelita, a la vecina o la señora de la tienda del costado que nos fía. Esta explicación que utilizamos para convencer, pónganle mayúscula y negrita amigo editor, se llama argumentación. Hacer uso de la argumentación es muy importante, porque al usarla ya no dejarán en visto nuestras ideas. Y podremos expresar libremente la importancia y utilidad de lo que decimos. Sabemos que utilizamos el argumento para convencer y explicar más a fondo un mensaje inicial. Pero cuidado, no te vayas a confundir, porque no todos los argumentos son iguales. ¡Tantatán! Porque existen los argumentos racionales y los emocionales. Los argumentos racionales ya los vimos en el capítulo anterior. Sí, exacto, son los que convencen con la razón. Por eso, hoy nos toca saber un poco más sobre los argumentos emocionales. Estos argumentos son los más feelings, porque apelan a valores y sentimientos, persiguiendo una respuesta afectiva por parte del receptor. Los argumentos afectivos también apelan a las dudas, deseos y temores, con el fin de conmover y provocar una reacción de simpatía o rechazo. Este tipo de argumento nunca apelará a la razón. No, no, no. Ellos te persuadirán sentimentalmente dirigiéndose directamente a tu corazoncito. Isaac, ya deja el bla 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 y mejor veamos algunos ejemplos de argumentos emocionales. Ah, pero no se me pongan sentimentales, ¿eh? Vamos con el primero. Debemos evitar que nuestros jóvenes consuman drogas, ya que serán el futuro y el sostén de nuestro país. ¡Guau! Con esta clase de argumento emocional estoy seguro que convencen a todos. ¡Eso es bueno! Pero yo tengo otro ejemplo. Aunque no es tan bonito, veamos. ¿Podrías prestarme dinero? Mi perrito Firulais fue atropellado. Pobre Firulais. Pero bueno, como hemos visto hasta aquí, todos estos argumentos apelan a nuestros sentimientos. Como yo, cuando le digo al señor editor que se me parte el corazón al saber que el tema de razonamiento verbal ha acabado. Y que ya no queda más por decir. Chicos, ya vimos el tercer y último tema del día. Al igual que con los anteriores videos, necesitamos cerrar la idea con una pregunta muy fácil. Atentos y espero que les vaya bien. Ahí les va. ¿Con qué finalidad utilizamos los argumentos emocionales? A. Completar una idea. B. Persuadir apelando a los sentimientos. O C. Razonar con opiniones. Dani, ¿cuál crees que sea? Yo creo que es la B. Yo también creo que es la B, pero no, mejor la C o la A. Mira, yo digo la B, pero vamos a preguntar a la profe. ¿Sí? ¿Qué te parece? Bueno, está bien. ¡Excelente, chicos! Lo han hecho muy bien. Los argumentos emocionales son utilizados para persuadir a nuestro receptor y explicarle a fondo un mensaje inicial apelando a los valores y sentimientos. Dani, me parece genial que yo haya dado con la respuesta. Tienes razón. Perdón por desconfiar al principio, ¿eh? No te preocupes, Dani. Yo sé que sé más que tú, pero ya. Tranquila. Ahora dime, ¿a qué curso vamos a ir? Bueno, ahora sí nos vamos con una secuencia increíble que es Somos Escritores. ¡Vamos! Chicos, llegamos a la secuencia que a todos nos encanta. Somos Escritores. Una secuencia llena de muchos... Ser o no ser. He aquí el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu? Recibir los golpes o dardos de la insulsante fortuna. Dani, Dani, ya terminaste. ¿Qué pasó? No, pero Isaac, ¿cómo que...? Estamos en la secuencia. ¡Es parte de la secuencia! Perdóname, perdóname. No me digas que vamos a hablar del monólogo. Sí, así es, pero... ¡Qué genial! ¿Tú sabes lo que es un monólogo? Obvio que sí. Un monólogo es una reflexión o discurso que puede ser oral o escrita y generalmente es corta. Lo puedes expresar en voz alta para ti mismo o en un auditorio donde nadie va a intervenir. Así es. Y no hay que olvidarnos que la finalidad de un monólogo es informar, hacer reír o llorar, convencer e incluso una autorreflexión. Genial, pero a los chicos les vamos a dar unos pasos que están en desorden y ellos van a tener que ordenarlos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Elige una situación. Crea un personaje. Ensaya y representa. Designa el lugar. Escoge el tipo de monólogo. Escribe el diálogo. Lo primero que debes hacer es elegir una situación a representar. Puede ser algo cotidiano, pero divertido. Lo siguiente es escoger el tipo de monólogo que harás. Cómico, trágico, etc. Luego de esto, crea un personaje que vaya de acuerdo con la situación que representarás. Define el lugar en el que se encuentra tu personaje. Después, escribe lo que el personaje diría en esa situación determinada, respetando el orden de los apuntes que ya hiciste. Finalmente, ensaya y representa el monólogo. Interesante, Dani. Pero ¿sabes algo? Ya que tú sabes hacer monólogos, yo te voy a retar. Uy. Te voy a retar a que yo te escribo el monólogo, tú lo dices y quién gana, pues, ¿no? Vamos a ver si lo hago bien, ¿ah? Entonces acepto el reto. Perfecto, me parece. Chicos, ustedes van a ser testigos del reto que Isaac me ha dejado, ¿ok? Bueno, pero ahora sí que te parece si vamos con... Hoy aprendimos que... Hoy aprendimos que... En el curso de lenguaje, las oraciones subordinadas adverbiales consecutivas expresan una consecuencia que se desprende del enunciado en la oración principal. Estas oraciones van introducidas por las conjunciones, luego, con que, así que, o por las locuciones conjuntivas, por consiguiente, por tanto, por eso. Las oraciones subordinadas adverbiales finales expresan la intención o finalidad con que se realiza la acción, que se dice en la oración principal. Estas oraciones suelen ir introducidas por la conjunción subordinante, que, o por las locuciones conjuntivas de carácter final, para que, a fin de que, con el objeto de que. En el curso de literatura, a mediados del siglo XX, surgieron destacados poetas en el Perú y utilizaron en gran medida la metáfora y la imagen. Blanquita Varela es una de las grandes voces femeninas de la literatura peruana. Su trayectoria poética constituye una búsqueda a su identidad. Javier Herod logró una fusión definitiva entre la poesía social y la poesía pura, mientras que Giovanna Polarolo tuvo un gran interés por la recreación del lenguaje femenino en la poesía. En el curso de razonamiento verbal, hacemos uso del argumento para convencer, persuadir y explicar a fondo un mensaje inicial. Existen dos tipos de argumentos, los racionales y los emocionales. Mientras que los argumentos racionales apelan a la razón, los emocionales apelan a los valores y sentimientos, con el fin de conmover y provocar una reacción de simpatía o rechazo en el receptor. Chicos, me ha gustado el curso de razonamiento verbal porque tocaron el tema de los argumentos emocionales. Es un tema demasiado genial. La verdad, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces acá? No, pero es que ya se acabó el programa. ¿De verdad se terminó? Ay, no, 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 verdad, verdad. Pero antes tenemos que decirle a los chicos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Verdad, nos pueden seguir en Instagram como USMPTV, darle follow y ver todas las noticias que tenemos para ustedes. Pero eso no es todo, ¿sabes por qué? Porque también estamos en Facebook como USMPTV. Solo tienen que darle like, compartirlo con todos sus amigos y ya está, no se van a perder absolutamente nada. Exacto, chicos, así que ustedes tienen que hacer eso. Nosotros no tenemos que ir, Dani. No, pero ¿sabes qué? Nos encontramos en el siguiente capítulo. Obviamente, solo aquí por... USMPTV. ¡Aprende con todo! ¡Chao! USMPTV.